El gobernador de Texas una vez más se encuentra en el ojo del huracán. Asociaciones en pro a la migración, migrantes y defensores de los derechos humanos siguen señalándolo como el único responsable del fallecimiento de migrantes en el río Bravo. Sin embargo, el gobernador descartó completamente y negó que las boyas causaran la muerte de migrantes. Y es que un medio de comunicación en los Estados Unidos publicó un artículo en el que se revelaba que oficiales de Texas ignoraron las advertencias sobre la ilegalidad de la instalación de las boyas debido a que se trata de una justdirección federal. Sin embargo, el republicano aseguró que le informó al presidente Joe Biden casi un año atrás sobre la autoridad constitucional de Texas para instalar la barrera flotante. Sin embargo, el artículo y medios de comunicación en Estados Unidos están atacando con todo a Texas, diciendo que solamente buscan deslindarse de la tragedia. Y es que tanto en Estados Unidos como el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador señalaron que las boyas habían sido la causa de muerte de migrantes en el río Bravo, algo que obviamente es completamente falso, pues incluso se informó preliminarmente que el ahogamiento ocurrió incluso antes de que el cuerpo estuviera cerca de las barreras o boyas flotantes. Algo que nosotros en un pasado video les dijimos que esta tragedia la estaban utilizando como una guerra sucia en contra de las restricciones de Texas, pues se confirmó que precisamente la muerte de los migrantes no habían sido por las boyas, sino que había ocurrido anterior a estar cerca de la barrera. Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como algunos que están también en contra de las restricciones de Texas, culparon rotundamente al gobernador. Este tema obviamente ha sido demasiado polémico, pues en estos momentos están señalando al gobierno de Texas de ser el culpable de la muerte de migrantes en el río Bravo. Sin embargo, desde hace más de un año se informó que estas acciones se llevarían a cabo. Y esto apenas comienza, pues la medida ya enfrenta una demanda judicial de ilegalidad por parte del gobierno de Biden, quien ha asegurado que se implementó de manera ilícita y sin obtener los permisos necesarios. ¿Tú qué piensas acerca de este tema? Mientras el gobernador se defiende diciendo que no es culpa del gobierno de Texas, ni de las acciones que han implementado tanto el gobierno de Biden, de Andrés Manuel López Obrador, defensores de los derechos humanos e incitadores a la migración ilegal, siguen culpando al gobernador de Texas de la situación que se vive en la frontera. Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias.